Me gusta ver Hoy si no, yo te voy No te voy No te voy Así es mi vida Y que Así me gusta vivirla Y tiene tremendo Quien antes se llama mi viejo Vuelta hacia allá El Cherokee ¿Dónde está el corazón? Aguanta Tu punta, amada mi viejo ¿Dónde está el aplauso? Alche de una mano chingo Virgen Santísima Se llama Cherokee Son los Estructores Señoras y señores, ojalá que se encuentren bien en el jinete Vamos a pedirle un fuerte aplauso al público Para ese jinete, ya se puso El aplauso Ya está amarrando su espuela Sueña con ser el mejor Se está jugando la vida Se está jugando el honor El amor El amor